Y ahora vamos a conocer a los chavos del departamento de arte de la peli, o sea, please, en buena onda, no estén usando tanto material reciclado para vestir a los monstruos, además huelen super feo, ¡besitos! O sea, hay un equipo que se lo pasa viajando, son el equipo de arte, o sea, ajá, que se lo pasa viajando y comiendo charamuscas, en esta ocasión se la pasó comiendo charamuscas en Guanajuato, se pusieron a investigar y se pusieron a ver cómo era la arquitectura y cómo eran las calles. Para el desarrollo de arte nos dimos a la tarea de rescatar este Guanajuato de hace 200 años. Estos túneles subterráneos que van corriendo debajo de la ciudad en realidad eran desagüe para toda la época de lluvias. Contamos con el apoyo de la Universidad de Guanajuato para la investigación en sitio y para la investigación iconográfica y estamos muy agradecidos con la universidad por todo el apoyo que nos dieron. Guanajuato cambió muchísimo porque fueron tres, cuatro ciudades que fueron construyendo una arriba de la otra. Sí, antes que nada fue llegar y entregarnos que no podíamos usar casi ninguna de las cosas que referencia a la gente con Guanajuato porque no existían. Nos dimos cuenta que el Guanajuato que conocemos y que pensábamos era totalmente diferente. No podemos poner el pípila para empezar, no podemos poner los túneles como están, los canales, porque su uso era completamente diferente en esos tiempos. Las calles no las podíamos poner con los acabados bonitos que tienen ahora porque no eran correspondientes, ni siquiera podíamos poner calles empedradas en realidad, porque eran tierra. Creo que empezamos a hacer conceptos con minas modernas, tejanas tal vez, todo parecía la fiebre del oro y cuando empezamos a ver cosas históricas, referencias históricas, nos dimos cuenta que el reto iba a ser mayor. En ese scouting que habíamos hecho, tanto Gabo Vera como Frano empezaron a desarrollar maestros hermosos. Bueno, no conocía bien cómo era Guanajuato hasta que llegamos a ir, nos pusimos a documentarnos, porque bueno, obviamente estuvieron varios chicos participando del proyecto para conceptualizar y tirar ideas. Fue un tema volcarlo a la hoja porque como no está todo, como en el mismo plano, había calles que iban hacia arriba, otras hacia abajo, curvas, muchísimas curvas. No suelo perderme, es muy raro que me pierda. Y en Guanajuato estaba completamente norteado, no entendía nada. Conceptualizar un fondo es comenzar desde cero a tratar de darle una intención a cada locación que va a tener la película. Desde imaginarnos la paleta de color, la emoción que quiere reflejar cada escena y obviamente el ambientarla. Empecé con colores como muy fuertes y no quería que perdiera Guanajuato esto que conocemos de las tonalidades naranjas que tienen. Tiene que verse místico, oscuro. Cualquiera de esos elementos es lo que hay que ir plasmando. Desde empezar por un boceto de lo más mínimo hasta llegar a lo que va a ser la guía para todos los fondos de la escena. Era muy difícil hacer cada una de las calles de Guanajuato, entonces decidimos hacerlo en 3D. Es como tener en medidas reales, así como lo vemos, son kilómetros que se construyeron y se texturizaron de la misma manera que hacíamos los fondos 2D. Se les metieron las texturas, pero es como tener una maqueta dentro de la computadora que podemos estar moviendo para generar los diferentes tomas. Lo que van a tener es una película muy divertida, llena de momentos de terror. Espero que se asusten mucho. O sea, ya me entró en su presentimentalismo. No el equipo de Anime Studios es lo máximo. O sea, yo quiero seguir trabajando aquí. Porfis, porfis, porfis. Mientras tanto, reporto para ustedes. Teodora Vicenta de la Purísima Concepción de la Inmaculada Trinidad Villavicencio. Duquesa de hora, verás, marcas al guju y niña de la condesa. Odio las despedidas, o sea, corte, please. Se me corre el maquillaje. Gracias por ver el video.